Antes de encontrarte a ti Ya te sentía en el viento Antes de encontrarte a ti Ya te veía en mis sueños Antes de encontrarte a ti Ya escuchaba tus pasos Antes de encontrarte a ti Sentía que eras mi canto Y al escuchar el río y el viento cantar Sentía que era tu voz Y al mirar los ojos de un niño al jugar Allí te comencé a amar Y a esperarte siempre Mirando tu ilusión Por ti siempre esperé Eres mi canto Mi felicidad Eres el calor de mi hogar Mi gran roca y dulce amor Por ti siempre soñé Eres mi sueño hecho realidad Eres mi canto Eres mi canto Antes de encontrarte a ti Antes de encontrarte a ti Ya te veía en las rosas Antes de encontrarte a ti Sentía que eras mi canto Y al escuchar el río y el viento cantar Sentía que era tu voz Y al mirar los ojos de un niño al jugar Allí te comencé a amar A esperarte siempre Mirando loco y dulce amor Por ti siempre esperé Eres mi canto Mi felicidad Eres mi canto Eres el calor de mi hogar Eres el calor de mi hogar Mirando loco y dulce amor Por ti siempre soñé Eres mi sueño hecho realidad Eres mi canto De amor y verdad Para la onda 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 Para la onda